Muy bien, ya estamos de regreso y como todos los martes, hoy martes 26 de abril 2016, estamos con Poetas del Mundo una vez más, no se olviden que va los martes y los jueves, el próximo jueves 28 también vamos a estar hoy con invitados del British School, pero vamos a saludar a Ruth Godoy y a Hernán Ferreira, ¿cierto? Ellos están abocados de trabajar este 2016 con Poetas del Mundo, así que le damos la bienvenida, buenas tardes Ruth. Hola Francisco, un placer nuevamente estar en el micrófono de Radio Polar, quiero reiterar el aviso de taller literario que se está realizando en Santo Tomás, en el Cía Santo Tomás, cada 15 días, los días sábados, de 16 y 7 horas, eso queda en Mexicana 661. Reiterarle una vez más la invitación a que participen, es gratis y Hernán le va a hablar acerca de los concursos que tenemos. Hernán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quiero saludarlos. ¿No vieron cuál es la excusa que tiene? ¿No trajo el café encima? Sí. Porque estaba castigado, cada vez que no venga, después tenía que venir con un café. Un cafecito. ¿Cómo va todo Hernán? Bien, bien, bien. Ya, se vienen también, bueno, más actividades también. Se vienen, bueno, los concursos, ¿cierto? Que no olvidar concursos. Fecha de entrega para el día 29, este viernes ya 29 a las 12 del día, ¿cierto? El Día de la Madre y mi tierra, nuestra tierra, nuestra casa. Nuestra tierra, nuestra casa, son dos concursos paralelas. Categorías, hay tres categorías, infantil de 8 a 14 años, juvenil de 14 a 19 y adulto de 20 para arriba, ¿cierto? No se olvide que este viernes entonces, fecha, plazo fatal. Iban a haber buenos premios, ¿no? Iban a haber buenos premios, sí, es una cosa, una maravilla. Bueno, ¿Ru, no puede decir ahora cómo va eso? ¿No se llama la gente, la juventud? Sí, han llegado a altos trabajos. La verdad es que nosotros vamos a hacer la premiación del día 7 de mayo en el MOC, la dependencia del MOC, a las 19 horas. Tenemos ya todo armado, así que los íntimos hay que participen, hay muy buenos premios. Puedo decir Metanex, la prensa austral, algunos restaurantes, hay varias, varias otras cosas. Varios, varias, varias cosas, y eso más o menos a gente, Metanex se puso con alto premio. Miren que bien, bien. Y estamos con nuestras amiguitas invitadas que nos vienen a visitar en esta oportunidad, ¿cierto? De British School, trabajan en los talleres y vamos a saludar a Justine Monarde. ¿Cómo estás, Justine? ¿Puedo saludarte? Bien, gracias. ¿Está trabajando en los talleres usted? Es que en el colegio pasa que la señora Ruth nos invita a hacer unos poemas y entonces yo trabajé en eso y salí. Qué bien. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Estás con entusiasmo entonces para todo este año trabajar en los talleres? Para este año sí. Sí, ya está con el tema en el libro de la antología anterior, ¿cierto? Que tiene un... Sí. Ah, está en el derecho de autor, sí. Ah, en el derecho de autor en la antología. Sí, en el año 2015. Desde 2015. Desde 2015, muy bien. Bien me parece. Leonor Jacob, ¿cómo está usted, mi niña? Bien. ¿Estás trabajando este año o ya vienes de antemano trabajando en los talleres? No, yo ando escribiendo cuentos con la mis de nuestro colegio, que es la... que es la... librotecaria. Ya. Y a mí me pidió que yo vaya a escribir micro cuentos y un cuento largo para poder ahora acá contarlos. Muy bien. Ya lo va a conocer ya. Vamos al lugar a Josefina Saldías. ¿Cómo estás, niña? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Igual trabajando en los talleres este año o el año anterior ya vienes? No. ¿Este año? Es que yo este año llegué y no me he metido a ninguno de esos talleres. Ya, ahora sí iban a empezar a trabajar los talleres. ¿Qué te pareció? ¿Ya ha hecho un primer taller entonces? ¿No va a hacer un primer taller? No, no sé cuál de las sedas. Como están con las cosas que me están, todavía no... Todavía no empiezan los talleres. Ah, ya. Qué bueno saberlo eso también. ¿Ya? Sí, está pisado. Vamos a partir entonces con... Josefina Saldías. Para no mover el micrófono. Josefina. Sí. Tú tienes un trabajo. ¿Cierto? ¿Tienes un trabajito? ¿Pero qué es? ¿Cuento? ¿Poema? Eh... Traje dos que es una... Eh... Poema. ¿Ya? Y una bibliografía. Ya. ¿Empezamos con el poema entonces? Ya. ¿Tiene nombre? ¿Lo pusiste, no? Sí, Mi Sombra. Mi Sombra. Conozcamos Mi Sombra. Ya. Mi Sombra. Aparece sola en la pared. Tiene mi misma figura al derecho y al revés. Callada está, pues de nada va a hablar. Solo va a imitar mis acciones sin cesar. Conmigo siempre está, pues de mí no te vas a escapar. Hasta pronto. Tal vez te vea otra vez. Muy bien. Josefina, ¿eso lo hiciste dónde? ¿El establecimiento? ¿O alguien te ayudó? ¿La mamá te ayudó? No. ¿Sola? Sola. ¿Sola, sola? Es que yo ya había hecho la bibliografía y la misma me dijo que para hacer otra cosa hiciera un poema y no se me ocurría nada. Así que... Puse eso. Ya, qué bien, qué bien. Leonor, ahora te toca a ti. Nos vas a mostrar tu trabajo, ¿cierto? Sí, pero el mío es un micro cuento. ¿Un micro cuento? Vamos a conocer el micro cuento. ¿Cómo se llama el micro cuento? La niña pobre. La niña pobre, ya. La niña pobre. Había una vez una niña que era pobre y no iba al colegio, no tenía juguetes y tampoco tenía amigos y vivía con sus papás. Un día llegó un señor que les dio juguetes y frazadas y mucho más y la niña vivió feliz. Mira, pobrecita. Para siempre. Mira, pero pobre, pobre, ya no tenía nada, pero la gente ahí cooperó con ella, ¿no? Y quedamos con Justine, también, tu trabajo entonces. Sí, yo hice dos. Ya. Oda Punta Arenas y mi mar. Ya. Conozcamos uno de sus trabajos, ¿eh? Ya. Oda Punta Arenas. O tú eres mi lugar. O aunque sientas frío, yo adoro a tus pingüinos. O tú eres mi... O tú, Punta Arenas, eres mi... Eres la más hermosa ciudad. Con tus colores blanco, azul y amarillo, formas tu bandera. Blanco por tu nieve, azul por tu mar y amarillo por tus días de sol, te llevo en mi corazón. O mi Punta Arenas, a tus campos voy a pasear y a jugar. O mi Punta Arenas, recibes a los turistas. Los invitas a disfrutar, a conocer los paisajes de belleza natural. O mi Punta Arenas, tú eres mi vida. Tú eres mi lugar. Tú eres mi familia. Me agrada vivir acá. Tú, Punta Arenas, eres mi manto. Tú eres mi lugar. Yo no nací acá, pero te llevo igual. Punta Arenas, Punta Arenas, Punta Arenas. Eres muy hermosa. Gracias por recibirme y regalarme tus hermosas cosas. Mira qué lindo. Yo estoy... ¿Mucho trabajo con todo eso? ¿No? ¿Un par de horas? No. ¿No? ¿Eres rápida para insertar ahí eso? Es que veo a mi alrededor y pienso en lo que voy a hacer. Esa es la antología. Esa es la antología. Sí. Ah, eso tenía esa antología. ¿Algo que decir, Hernán? No sé. Sí. Bueno, lo que pasa es que me... Estaba pensando, cuando estaba escuchando, que uno puede describir de tantas cosas, digamos. Ella es que yo soy la sombra, digamos. Es la sombra de la mercilio, que toma muchos colores, muchas formas, digamos. Al revés y al derecho, por todo lado. Entonces, algo que pareciera tan simple, tan cotidiano, como es una sombra de nosotros, de uno, de cualquiera, se puede escribir algo. Entonces, ahí tenemos una demostración de que, efectivamente, con imaginación, ¿cierto? Con una cierta dedicación, podemos escribir algo tan simple como eso. Después, tenemos sobre las pobrezas. Tenía pobre, ¿cierto? Que no tenía nada. Aunque dice que nadie es tan pobre que no pueda tener... Bueno, en total, está aquí con dibujos. Hasta, mire. Mira, está aquí con dibujos. ¿Ve? Todo bien diseñado. Bueno, nadie es tan pobre que no pueda regalar una sonrisa. Claro. Decía para Hurtado. Pero ella se fijó en eso, en esa pobreza. Y puntarena, digamos. Yustín. Y puntarena, Yustín, ¿cierto? Que, como dice ella, mira a su alrededor y lo que está a su alrededor le gustó, ¿cierto? Le gustó los paisajes. Y ya le escribía a la ciudad. O sea, mire, cosas distintas. A la sombra, a la pobreza, a la ciudad. Insisto, demuestra, y esto para los que nos escuchan, para los que nos ven, demuestra que podemos escribir de lo que se nos ocurra, ¿cierto? Con una cierta dedicación. Pero podemos escribir, porque a veces la gente dice, ¿sobre qué escribo? No, no tengo motivo para escribir. Claro, claro, claro. Y la verdad que se puede escribir esto de una sombra. Claro que sí. Y es un poco lo que rescato, más allá, ¿cierto? De la dedicación que hay, del esfuerzo que hay, y de lo lindo que hay detrás de esto. Como lección, para así decirlo, es que uno puede escribirte cualquier cosa. Y eso me gusta mucho. ¿Rot? No, complementar lo de Hernán, que también la parte lectora también ayuda mucho. Así que el hecho de leer le abre otro mundo. Pueden hacer otra historia. Y lo importante es leer. Leer y escribir. Porque eso le va a dar un mundo mejor. Van a poder soñar, van a poder realizar otras cosas, y van a poder discernir lo que está a su alrededor. Sí, sí. Hay otro tema respecto del leer y de escribir, digamos. En la medida que, porque uno la escucha a ella, digamos, y se expresa además muy bien. Sí. Y eso le da también, yo estoy, insisto, siempre pensando en lo que nos escucha y lo que nos ven. Me sale mi alma de profesor, digamos. Que en la medida que uno lea, se va a poder expresar mejor sus ideas. Claro. ¿Cierto? Entonces, hay gente que no es capaz de expresar, lamentablemente, todas las ideas, lo que quiere decir. Y lo dice de una manera incorrecta. Y entonces, quien lo está escuchando no lo entiende. Claro. En la medida que uno lea y use muchas palabras, muchos sinónimos, uno va a poder perfectamente darse a entender muy bien. Comunicarse muy bien. Claro. ¿Cierto? Sea de forma oral o sea de forma escrita. Yo también rescato eso de lo que he escuchado y de lo que he escuchado, lo que leen y de ellas. Muy bien. Como Leonel está frente al micrófono, así que nos vamos con tu otro trabajo. Bueno. Tenías otro trabajo, ¿cierto? Sí. Tenías dos. Y a ver, ¿cuál es el otro? De hecho, tengo tres. Ah, ya, pero bueno, vamos al otro. El perro y la rosa. El perro y la rosa. Ahí llegó el tío, ¿eh? Sí. Estás sacando fotos. El perro y la rosa. Había una vez un perro que encontró una rosa muy linda y al lado había una tijera. La tomó y la cortó y todos los días se la llevaba a todos lados. Llevaba a todos lados. Qué lindo, ¿eh? Y nos vamos a Josefina que está más cerca también de Leonor. Acerca el micrófono para ella. Eso es. Ya. Esto es muy largo. Ya, no importa. Ya, la bibliografía de Jessica. Jessica nació el día 2 de mayo del año 2000 en Puerto Montt a las 4 de la tarde. Cuando Jessica era niña, no le gustaba jugar con las Barbies u otros juguetes. Le gustaba la WWE, más conocida como lucha libre. No se perdía ni un combate. Le encantaban las divas, que son las luchadoras. Sus canciones de entrada al combate, sus trajes, su personalidad. Al cumplir 18, se fue a una universidad de Estados Unidos y al salir fue a luchar a NXT, que era otro tipo de lucha. Era muy buena luchadora. Estaba cumpliendo su sueño hasta que se fue a la WWE. Para ella fue un regalo tremendo y por los siguientes 19 años, entró al Salón de la Fama. Se éxita fue creciendo con el apoyo de sus compañeros y amor de su familia. Actualmente vive en California con su hermana cumpliendo su sueño. Muy bien, Josefina. Y nos quedamos con Justin. Tu otro trabajo. Este es mi poema que se llama Mi Mar. ¿Cómo se llama? Mi Mar. Mi Mar, ya. Yo cada día veo mi mar, mi mar, mi mar. Todos los días paso por ahí y fluto del viento mientras te veo. Eres tan lindo. Mientras a tu lado está tu cielo, tus árboles y tus barcos. Todos, todo el maravillo es maravilloso contigo. Después de tanto tiempo te veo con amigas y mi familia. Eres tan azul como el azul lejos. Eres tan largo que rodeas todo el mundo. Tú, mi Mar, cuando llueves tomas el agua clara y así te llenas. Muy bien. Se lo vamos ahora a la Armada. Por el día de la Armada. Viene el mes de la Armada. ¿Cierto? Lo vamos a regalar ahí para que lo tenga, ¿no? La forma de pensarse de ella se... Sí, está bien. Sí, muy bien. Sí. Ella no la había escuchado y de verdad me sonríe. Hacemos un repaso. Ya. Vamos. Esto se llama la Leonora. Ya. Este se llama el niño que comía chatarra. Había una vez un niño que comía chatarra y era muy, muy, pero muy gordo. No dejaba de comer. Le dolía la guata. Se enfermaba. Iba al doctor hasta que un día le dijo su mamá, hijo, come más saludable. Y así fue, pero le costó tanto, tanto, que cuando veía comida, le costaba olvidarse de la comida chatarra y su papá le dijo, Hijo, está bien que comas comida rica, hasta la mamá lo hace, pero también tienes que comer saludable. Es por tu bien, el hijo le dijo, ya papá, lo voy a hacer. Yes. Y se fue cantando la, 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 yo como saludable, la, 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 la. Muy bien. Yo como saludable, la, 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 la. Muy bien. Espera. Ya, sigue. Ah, sigue. Y así fue como el niño comió saludable. El fin. Muy bien. Viste, te fijas tú, él ya incorporó hasta el diálogo, el diálogo difícil de incorporar en un puente. Y tan chiquita. Sí. Sí, pues. ¿Cuánto tienes tú, mi niña? En mayo cumbró ocho. Ocho añitos. Ocho añitos, recién. Uy. Este puente es para el concurso de comer saludable. Ese de. ¿De la tierra? No, de comer saludable. Ah, de comer saludable. Ese papel. Porque lo hizo, ella hizo el enlace, el enlace bien, y además incorporó el diálogo, el diálogo es difícil hacer en un cuento. ¿Josefina te queda alguno o no? No. Ya, entonces le pasamos a Josefina. No. ¿Cierto? ¿Te queda uno aquí? Justin. No. Justin, perdón. Justin. ¿Te queda uno? No. No, ya estamos bien entonces. Muy bien. Vamos a empezar a despedirnos. Allá está tu cámara. Leonor. ¿Quieres saludar a quién? A la mamá, papá, la abuelita, la tía. Quiero saludar a mi abuela, a mi papá, que tal vez me está mirando a mis tíos, que puede ser mi tía Susy, que tal vez todavía no llega y está viendo la polar. Quiero saludar a mi abuela, a mi abuela Diana y a mi abuelo Nonón. Muy bien. Justin, también tu cámara está allá a saludar a la gente. Yo quiero darles saludos a mi hermana, que está en el colegio todavía, a mi papá, a mi mamá, a mis tíos, a mis primos y a mi abuela, que está en Santiago. ¿Josefina? También. ¿Mirando a la cámara allá? Yo le quiero mandar un saludo a mi familia, a mis hermanos que están en el colegio, a mi madrina que la está viendo por la red. Y al colegio de Capellán Pascal de Leña. Muy bien. Ahí está Rolo, representante que trajo hoy día, ¿no? Sí, pues bueno, 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 representante. Poetas del Mundo, 26 de abril de 2016 tuvieron nuestras amiguitas Justin, Leonor y Josefina. Hernán, ¿nos vamos a la despedida? Allá me está... Igual es que está medio... No, 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 estaba... ¿Estaba meditando? Sí, es que cuando escucho esta cosa, para 30 segundos nomás. Para que también la gente se fije los distintos estilos que hay. Sí. Ah, entonces uno puede ver, tan chiquititas, pero distintos estilos. Sí. También eso nos sirve para que la gente que nos escuche y nos ve, ¿cierto? Que acá se puede escribir sobre cualquier cosa y sobre cualquier estilo, digamos. O sea, con un sustito propio. Uno ve ahí una claridad de estilo propio, ¿cierto? Ella nos habla de la tierra, casi un poema estelúrico, para así decirlo. Ella es muy... Imaginación, es importante su imaginación. Entonces, hay ahí como para destacar. No olvides hacer el concurso, ¿cierto? Este viernes vence el plazo, ¿cierto? A las 12 del día. Hay muchos participantes, así que todavía quedan tres días para ello. Y agradecer nomás siempre la invitación que nos hacen, este espacio. ¿El Consejo de la Cultura tiene que ser? El Consejo de la Cultura, claro. La entrega, el Consejo Cultural, disculpa. Inju. Fui lo más lento. Se hable más lento. Claro, se fue muy rápido el programa, entonces no me alcancé a seguir todavía al programa. No, ahí está Ruth, ¿cierto? ¿Dónde se deben entregar los trabajos? Muy bien. Ruth, vamos a despedir. Bueno, un placer nuevamente estar en los micrófonos de Radio Polar. Y instalo a que participen en los concursos, pero además también que participen en el taller literario que estamos haciendo cada 15 días, los días sábados, en la Universidad Santo Tomás, mexicana 661 de 17, perdón, de 16, 17 horas. Muy bien. Muchísimas gracias. Yo tengo un honor y Josefina, muchas gracias, ¿ah? Por venir. Y nos vemos el jueves 28 en... Poetas del Mundo. 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 Gracias.